¿Cómo elegir los colores para tu pieza gráfica? Uno de los elementos clave al momento de pensar y diseñar una infografía es el color, sus posibilidades y atributos. Lo primero que tenés que saber es que la composición y relación entre los colores de tu pieza gráfica deben ser armónicas para que el mensaje sea lo más claro posible. Por eso, es importante que analices los aspectos más relevantes del color. El brillo, la luz, el tono y la saturación. Cuando hablamos de armonía, nos referimos a la relación entre colores. Los colores y su paleta pueden tener incidencia en el estado de ánimo del lector. Evocan, transmiten y generan sensaciones. A esto se lo conoce como psicología del color. Si su combinación no es agradable en lo que se ve, es porque no está siendo bien usada. Por eso, es importante que tomes ventaja con la paleta de colores y elijas la mejor según el proyecto. La psicología del color varía según la zona geográfica o la edad. Variables que deberás tener en cuenta a la hora del diseño y de pensar a quién va dirigido. Los colores pueden transmitir valores diversos según el perfil del público. Por ejemplo, en publicidad se dice que la mujer tiende a los colores vivos y llamativos, mientras que el hombre se inclina por los tonos oscuros o muy claros, aunque a medida que pasa el tiempo, estas características van cambiando. Entonces, según a quién va dirigido el mensaje y según el producto, utilizarás una gama cromática diferente. Estos son algunos significados de los colores según la psicología. Rojo, transmite calor. Se relaciona con la pasión, los impulsos y el peligro. Es utilizado cuando se desea llamar la atención. Naranja, color brillante e incandescente. Estimula la vitalidad, la diversión y el movimiento. Está relacionado con la alegría y es utilizado para incitar al consumo. Amarillo, genera calor, buen humor y alegría. Está asociado a la agilidad, rapidez y eficacia. Es el más útil de los cálidos y se vincula con productos de consumo masivo. Verde, habla de paz y seguridad. Simboliza la fecundidad, es curativo y renovador. Es fresco y lleva a la paciencia. Se utiliza para remarcar productos naturales y relacionados con el bienestar. Azul, sobriedad, seriedad, tranquilidad y confianza. Los azules brillantes se vinculan a la juventud, mientras que los oscuros están relacionados a la elegancia, el prestigio y la exclusividad. La psicología del color es un instrumento poderoso en el momento de elegir los colores para tu trabajo. Aún así, tenés siempre en cuenta que su aplicación dependerá del mensaje, el modo de comunicarlo y a quién irá dirigido. ¡Gracias!